Las skins que nunca creímos ver en Fortnite En este juego han llegado muchas skins que mucha gente esperaba o que era posible y se veía palpable su llegada pero hay otras que no sabíamos que podrían llegar y que cuando lo hicieron fueron bastante increíbles A continuación nombramos algunas Para empezar tenemos a Michael Myers que en el momento en el que llegó fueron un Fortnite Mers La razón por la que menciono esta skin es porque sabemos que viene de un slasher o una película de terror como quieras mencionarlo Y en muchas ocasiones este tipo de películas son de una clasificación para mayores de edad y siendo para adolescentes principalmente pues quizás se veía un poco imposible su llegada pero finalmente lo hizo y la verdad es que fue una skin muy bien hecha Después tenemos seguramente el caso más conocido y es el Chapulín Colorado Y es que si este personaje es bastante conocido a nivel Latinoamérica ya sea México o también incluyendo otros países como Brasil, Argentina, Chile, etc Fue muy curioso que el Chapulín estuviera aquí ya que me parece que no es tan conocido a nivel global Quizás habrá ciertos países que no sean de Latinoamérica o de América en general que si conozcan a este personaje pero en realidad no es tan popular como un Superman, un Spiderman, etc Incluso llegué a saber que en algunos países donde no lo conocían lo mencionaban como el viejo bicho Obviamente traducido a algún otro idioma Y fue curioso ya que este programa como sabemos es de México Y aquí como mexicano realmente tampoco convence que el Chapulín fuera a llegar en algún momento al juego Y cuando llegó sorprendió a todos Más aún sabiendo que su creador falleció hace algún tiempo Fue curioso como se gestó esta colaboración con los herederos de los personajes de Roberto Gómez Bolaños Y que incluso se utilizó su rostro original para crear a la skin Sin duda algo muy interesante Luego tenemos a Deadpool y es que en esta ocasión quizá pasa por el mismo caso que con Michael Mayer Es un producto bastante adulto en algunas ocasiones que llegó a Fortnite inesperadamente Incluso lo hizo en un pase de batalla Además si no mal recuerdo fue la primera skin de Marvel E incluso la primera de colaboración en un pase de batalla Pero quizá me equivoque Aún así fue muy épico Luego tenemos a Tart Tycoon Que como sabemos es la skin que se hizo para parodiar a Apple y pintarlo como un villano o algo similar En aquel momento en el que tuvimos el conflicto entre Apple y Epic Games Por lo cual nadie esperaba que en ese momento se lanzara una skin inspirada en este conflicto Obviamente parodiando a la manzana de Apple Aunque suena un poco redundante la verdad La skin es muy buena y actualmente ya no se puede conseguir pero sin duda fue épica Por otro lado tenemos otras skins de un producto bastante adulto En este caso Rick, Daryl y Michonne de The Walking Dead Nuevamente el mismo caso que con Michael Mayer y con Deadpool Al ser un producto adulto Fue muy extraño que llegaran a este juego Family Friendly si quieren llamarlo de este modo Aún así una inclusión bastante épica Luego quiero mencionar a TheGrefg Y se preguntarán por qué lo menciona aquí Bueno pues la verdad es que fue el primer streamer E incluso la primer persona de habla hispana en tener su skin en el juego Algo que quizá para muchos no era posible Ya que únicamente podíamos ver a gente de habla inglesa E incluso hablando propiamente de streamers Pero TheGrefg al hacerse tan popular con Fortnite Llegó aquí y sorprendió a todos Aunque aún no convence que no se parezca en nada al creador Y con tantas demostraciones ya sabemos que simplemente Epic no quiso hacer la skin como debería Pero bueno ese es otro tema Luego quiero mencionar a tres personajes Que en este caso son Alien, Depredador y Terminator Ya sea que quizá esté repitiendo mucho este concepto Pero en realidad también los menciono por ser un producto bastante adulto Aunque no todas Algunos son para mayores de 15 y otras clasificaciones La razón por la que quise mencionarlos Es porque son personajes que fueron muy conocidos en sus tiempos En los años 80, 90, incluso los 70 si no me equivoco Personajes que probablemente tu papá o tu abuelo conocen Pero quizá algunos jóvenes ya no tanto Y es que si bien son películas considerados clásicos Al menos algunas de sus franquicias Es curioso que se hayan lanzado aún sabiendo que no son tan populares en tiempos actuales Como si lo son personajes de Marvel, de videojuegos, etc. Pero ya sabemos que también son muy buenas incorporaciones Luego tenemos la skin de Diamond Hands Esta también me parece una incorporación muy increíble Ya que sabemos cuál es el origen y es el meme de Stonks Por lo que fue muy curioso que Epic decidiera lanzar una skin basada en este meme Pero sin duda a mucha gente le gustó y la verdad es que dieron en el clavo Luego quiero mencionar a los jugadores de fútbol Que en este caso son Neymar, Harry Kane y Marco Reus La razón por la que los menciono Es porque de tantos jugadores tan populares Me pareció muy extraño que estos fueran los elegidos para llegar en su momento como skins Aunque desconozco el contexto en el que lo hicieron Pero sin duda si le preguntas a cualquiera Que futbolista quisiera ver en Fortnite Seguramente te contestarían lo mismo O Cristiano Ronaldo O Messi O quien sabe quizá alguien más antiguo Como el caso de Maradona o Pelé Pero sin duda son las respuestas más comunes que la gente te daría Sin embargo aún no tenemos skins de ellos aquí Y si tenemos las de Neymar, Kane y Royce Lo cual es muy curioso Y ojalá en un futuro se agregue la skin que esperas de fútbol Después quiero mencionar dos casos en específico Que en este caso son Thanos y Hulk Estos los menciono específicamente por su tamaño Sabemos que en el material original Como en el caso de estos dos es el UCM Aunque sabemos que nacieron de los cómics Ambos personajes tienen un tamaño bastante grande No son del tamaño de un humano promedio Como lo son la mayoría de skins Y quizá en este mismo saco también meteríamos a los Transformers Por ende por sus tamaños yo nunca pensé que llegarían a Fortnite Pero bueno tuvieron que adaptarlos a los tamaños de las skins promedio Aun cuando antes parecía imposible su llegada Luego menciono a J Balvin Que el caso sería similar a Grefg Al ser una persona de habla hispana No me pareció que fuera posible su llegada a Fortnite Aunque bueno ahora sabemos que esto aumentará cada vez más Por ejemplo ya tenemos el conocimiento de que llegará una skin de Karol G muy pronto Después de que termine esta temporada de Fortnite Festival con Metallica Que sobra decirlo también es de habla hispana Y además de que también ya tuvo otra versión J Balvin Así que son incorporaciones que se volverán cada vez menos extrañas Luego quiero mencionar a Kisa el caso más polémico Y se trata de Spider-Man ¿Por qué menciono que fue el caso más polémico? Bueno solo hace falta hacer un poco de memoria Y es que fue un completo boom en el momento en el que se lanzó Para empezar tuvimos un gran debate Entre los que decían que este héroe al ser tan puro Al menos así lo nombraremos en los cómics No podía y no debía usar armas Ya saben aquello de que Un verdadero fan de Spider-Man Que genuinamente le tenga cariño y respeto No se lo pondría para matar gente con armas Por otro lado los que defendían Como en mi caso que únicamente era un juego Ficticio al igual que el propio personaje Pero bueno como les menciono Este debate dio mucho de que hablar Y obviamente al ser un personaje tan querido Por los fans de los cómics Y obviamente al tener un fandom tan grande Tiende a volverse tóxico Por lo cual se dio esta polémica Pero finalmente no se podía hacer nada Para que Spider-Man no llegara al juego Aunque otra cosa que hizo que nos sorprendiéramos Con esta incorporación de Spider-Man Fue que en su momento tuvimos una temporada de Marvel Algo que seguramente la mayoría sabrá Lo curioso con este caso es que en ese momento Spider-Man siendo el personaje emblema Por ende el más conocido de Marvel No formó parte de aquel icónico pase de batalla Lo cual sorprendió a muchos Pues pensaba que era por los asuntos legales De Sony y Marvel y todo ese asunto Además mucha gente en ese tiempo Esperaba que si no se lanzó en el pase Fuera de tienda Lo cual tampoco sucedió Posteriormente llegaron otros personajes Como Venom o Carnage Que estaban directamente relacionados con Spider-Man Pero este mismo no salía Lo cual comenzó a ser un poco extraño Incluso se creía que no saldría nunca Por aquello de que Spider-Man no usa armas O nunca las usaría O al menos es algo que me parece Que Stanley, uno de los creadores del personaje Dijo en algún momento Y por el propio fandom Que sabemos que terminó creando un escándalo Cuando la skin finalmente se lanzó Pero bueno finalmente terminó llegando al juego Mucha gente la tiene Y estoy seguro de que más de uno Se unió y empezó a jugar Fortnite por Spider-Man Que tuvo que llegar unas temporadas más tarde De aquella de Marvel Pero finalmente lo hizo Luego quiero mencionar a Peter Griffin Y dejando de lado en este caso Que es una serie para adultos O para adolescentes mayores Aquí la razón por la que se creía Que Peter Griffin nunca llegaría Es porque desde hace bastantes temporadas Si no me equivoco En el capítulo 2 Ya había un easter egg De que tendríamos esta colaboración Se mencionaba y había referencias O imágenes de los archivos Pasaron los días, meses, semanas Años incluso Y esta skin nunca llegaba Por lo que incluso entre la comunidad Se teorizó que esto se trataba de un troleo Por parte de Epic Games Y creíamos que nunca llegaría Además de la propia forma del personaje Peter Griffin Se creía y se veía imposible Como un panorama en el que pudiera llegar Este skin Que lo hizo finalmente hace un par de temporadas En un pase de batalla Supieron adaptar al personaje A las formas y tamaños De la skin promedio en Fortnite Y finalmente dejó de ser un troleo en el juego Lo cual resultó muy bien Luego quiero mencionar a Goku y Naruto Mencionaré en general a los animes Pero me parece que estos son los más relevantes Y es que el ser de los animes más conocidos Me pareció que no era muy posible Que esta colaboración se diera Ya que obviamente también significaba Ver a Goku y a Naruto con armas Algo que me parece que hasta el momento No ha pasado en sus respectivos materiales originales Hubo un debate similar al de Spider-Man Pero en mucho menor medida Y sin duda Obviamente al ser tan conocidos Tienen bastante fandom Por lo que terminó Encontentando a mucha gente Luego quiero mencionar a Kaby Lame Esta fue una incorporación muy curiosa Ya que como sabemos La persona en cuestión es un TikToker Que se hizo bastante famoso En tiempos de la pandemia Cuyo única característica O lo que lo volvió famoso Fue únicamente hacer cosas Que hacían en los life hacks Mucho más fácil Dando a notar cierta obviedad Pero realmente Dime la verdad ¿Tú creíste que en algún momento Esta persona iba a llegar Como una skin al juego? Pues la mayoría no Y es que a pesar de la fama Fue muy random esta colaboración Actualmente mucha gente Incluso ha olvidado Que existe este skin Es bastante poco utilizada Pero me parece una buena incorporación Finalmente quiero mencionar A Invencible Y esto obviamente Por los motivos anteriores De las colaboraciones Con Michael Myers Deadpool The Walking Dead Etc Y obviamente estoy hablando Del contenido adulto Pero dejando de lado Obviamente El material original Las skins Son bastante family friendly Como tal En sus estilos Que añadieron en el juego Obviamente No los iban a añadir Llenos de sangre Al igual que los otros personajes Que he mencionado Por lo que sin ningún problema Se dio esta colaboración Y ya que mencionamos Skins adultas O más 18 Te invito a ver un video Hablando de este tema Aquí en pantalla Game over Nos vemos en la próxima